Nuestro país está siendo azotado por las inclemencias del tiempo, las ráfagas de viento continúan azotando buena parte de nuestro país y por supuesto las bajas temperaturas, sobre todo cuando hablamos en la provincia, así que es muy importante amigo televidente, abrigarse de manera adecuada y como siempre lo hemos insistido y sobre todo durante las últimas semanas, si usted tiene conocimiento de personas que estén en riesgo, por favor dele aviso a los cuerpos de socorro, porque repito, podemos tener vidas en riesgo debido a las condiciones de vida. Y resaltamos esas recomendaciones porque precisamente el pronóstico para los próximos días es que va a continuar de igual forma muy frío todo el territorio nacional y que ya está generando inconvenientes, sobre todo emergencias, precisamente una se registra en esta mañana, en esta jornada en el departamento de Altaverapaz, donde una persona casi fallece por hipotermia, pero vamos a enlazarnos ya con nuestro compañero Walter Maas, quien tiene toda la información. Gracias compañeros, muy buenas tardes, es un gusto saludarles desde la ciudad imperial de Cobán, queremos comentarles de que precisamente en el transcurso de la mañana, comunitarios de la DEA, Chico Yoguito, de la ciudad de Cobán, del departamento de Altaverapaz, localizan entre matorrales a un hombre que no fue identificado por carecer de documentos personales, este estuvo bajo la intemperie durante más de 24 horas, comentaron los cuerpos de socorro, presentaba laceraciones en todo el cuerpo, vestía pantalón de lona azul, ciudadero negro, playera blanca, y botas tejanas de color café, este fue trasladado inmediatamente al hospital regional de esta ciudad, estuvo a punto de fallecer de hipotermia, expresaron personal médico y paramédicos del referido nosocomio, es importante dar a conocer compañeros de que la temperatura se encuentra a 8 grados centígrados en esta región norte del país, inclusive, muchos padres de familia han solicitado a las autoridades de educación para que tomen en consideración esta situación, ya que ponen en riesgo la salud de los niños, hay otros departamentos que ya tomaron esa determinación de que los estudiantes ingresen una hora después, eso sería la forma más adecuada, la más viable, para no exponer a los niños, como reiteramos, de las situaciones que se registran en el departamento de Altaverapaz, un clima realmente que ha preocupado a los pobladores de esta región, inclusive en horas de la noche, se da esta situación, y hay mucha gente en los corredores del Palacio Departamental, inclusive en el mismo hospital regional, en donde tienen... Bien, perdimos la comunicación con el periodista Walter Maas, él es nuestro corresponsal en Cobán, Altaverapaz, importante mencionar y resaltar lo que alcanzó a decirnos, afortunadamente este hombre continúa con vida porque de hecho se había especulado a través de las redes sociales desde horas de la mañana, que había fallecido víctima de hipotermia, sin embargo, repetimos, este hombre ha sido encontrado con vida y de inmediato ha sido trasladado a un centro hospitalario, afortunadamente se encuentra ya fuera de peligro. Resaltando también las medidas de prevención que han brindado las autoridades y sobre todo, que también asegurando de un albergue que se ha instalado en el departamento de Altaverapaz, han surgido otros de forma en las colonias o comunales, donde varias iglesias, incluso evangélicas, se han organizado para proteger a las personas que están en condición de calles, pero hay que tomar las medidas de prevención, hay que abrigarse muy bien porque las bajas temperaturas continuarán durante las próximas horas. ¡Gracias!